En Costa Rica se cuenta con unos 3.200 productores dedicados al cultivo de palma aceitera y el área de producción se estima en casi 77.000 hectáreas. La región con mayor producción es La Brunca, con un 65% de la producción total, seguida el Pacífico Central con 24% y la Central Sur con 10%. Otras zonas de producción están ubicadas en el Caribe e incluso en Aguetar Norte. Inicialmente, el fideicomiso iba dirigido a atender únicamente a los productores de la región Brunca, pero las reformas aprobadas permiten que las ayudas se brinden igualmente a productores de otras zonas del país. Tras conocer la aprobación en segundo debate del proyecto de ley que reforma el fideicomiso 955, establecido mediante convenio entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Nacional, el cual se elegía por la Ley nº 8868, el ministro de Agricultura y Ganadería Renato Alvarado manifestó su complacencia. Dijo que ahora se cuenta con una mejor herramienta para apoyar a las personas que se dedican a la actividad de la palma aceitera. Precisó que las modificaciones aprobadas por los diputados y diputadas al fideicomiso palmero les brindan más recursos y les amplían el área de acción para llegar a más personas y brindarles más opciones de acompañamiento que les permita mejorar realmente las condiciones de producción y su competitividad. El proyecto de ley aprobado este martes en la Asamblea Legislativa inyecta 4.000 millones de colones del superávit del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esta cifra se suma a los 1.600 millones de colones con los que ya contaba el fideicomiso. Además, se amplía el uso de los recursos de manera que se puedan usar para financiar inversiones en fertilizantes y atención de las fincas, así como en la compra de maquinaria y equipo, entre otros rubros que se requieren para mejorar la productividad.